Y en el área está buscándole al jugador Guillermo, Guillermo, Palermo que no puede, otra vez Guillermo, 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 sigue Guillermo, penal, sí, penal, penal para Boca, todos lo aplauden, todos saludan, todos lo vacionan a Guillermo Barros Esqueloto, no lo puede creer Pasarela, señores, tenemos 44 minutos, señores, de este dramático partido, de este segundo tiempo electrizante, Boca, Boca, está con 9, River está con 10 y Boca tiene un penal en el partido que River está ganando por 1 a 0 La cabecita despierta, orgullo de su mamá El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayunó con las damas, la cena se la saltó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida, donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada mal gozo no queda hoy Con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos, no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se reparramos de a poco, después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta, al colito se volvió Y fue bajando en jalones, muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida, en la calle terminó Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Y nada mal gozo no queda hoy Con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no podés mirar atrás Y nada mal gozo no queda hoy Con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Con perro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Viva, vive, 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 ¡Gracias!